¡Apa, chavales! ¿Qué tal estáis? Pues... Mira, lo que tengo... Alguien rapazes. Pues... Baselante es para abrir pezco. Pezco. Sin más. He tenido que ir a por él. Pesa 7,5 kilos. ¿Y qué es? Ahora lo veremos. Hagamos juntos un 69 Yo chupo tu albeja Tú pruebas mi leche Estoy pinocho Te muerdo los pezones ¡Polverones! ¡Polverones! Bueno, por este lado. Estos son 5 cajas de polvones. Espera. Espera que se acuma. Polvones, sin más. Son 5 cajas. Y bueno, pues estoy en segundo bachiller Y para el viaje del primer curso He tenido que conseguir pasta. ¿Y cómo vas a conseguir pasta? Penediendo polvones. Mualmente polvones y lotería. Y sin más. Me aburría y va más que gracioso Grabar un unboxing De... De polvones. Sin más. Y para esto. Hablar de favoritos, suscribiros, comentar. Y nos vemos a la próxima. Me peto a Laura Cabalgándome sus nalgas Gracias, gracias. Gracias.